Gracias niño, vemos las condiciones al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara. Tenemos 17 grados en el aeropuerto, solamente 12. Hay ingreso de humedad desde el Pacífico, lo cual estará trayendo nublados parciales a lo largo del día en gran parte del estado de Jalisco y en el occidente. Vemos también en la imagen de satélite una onda de calor que ocasiona altas temperaturas a lo largo del día. Y la humedad que ingresa tanto del Golfo de México como del Pacífico estará trayendo nublados parciales y lluvias de moderadas a fuertes algunas, acompañadas de tormentas eléctricas y granizadas en el centro del país. ¿Qué es lo que tenemos? En los estados colindantes a Jalisco, Aguascalientes, León, Guanajuato y Morelia y Michoacán, tenemos temperaturas máximas de 33 con mínimas para mañana de 14 y 16. Igualmente en Zacatecas, donde la máxima llega a los 32, un poquito más calurosa la temperatura en Tepic de 34 y en Colima sube hasta los 36. Como aquí en el estado de Jalisco, tenlo en cuenta, también esperamos estas altas temperaturas, especialmente en la ciudad de Guadalajara. Vemos esta tarde, en Colotlán llega a los 33, 32 en la zona de los altos, Ciudad Guzmán 31 amaneciendo con 14 y para la región de la costa también estas condiciones, un cielo parcialmente nublado, libre de lluvia y temperatura máxima de 29. Aquí en la ciudad de Guadalajara más tarde la temperatura sube a los 33, continuando el cielo con escasa nubosidad, libre de lluvia, la noche se desciende a los 24 y ten en cuenta que para sábado, domingo y lunes la temperatura bastante alta, estaría 34 a 36 para que recuerdes hidratarte muy bien constante a lo largo del día. Hay más información, que tengas un excelente día y un mejor fin de semana. Gracias Juan Carlos, así es, bastante tranquila la ciudad de Guadalajara, solamente si sales tome en cuenta que tenemos dos percances en la ciudad para que circules con precaución, Periférico y Belisario Domínguez, vemos a través de la aplicación Waze que tenemos un vehículo detenido, también tráfico en alto total, esto en Periférico del aire regular, Santa Fe con 74 y la más alta es Las Pintas con 92, mientras que las demás estaciones, vemos, se mantienen por debajo de los 50 puntos, siendo calidad del aire buena, en la estación del centro 39 solamente, siendo la más chica, la más baja, la de Atemajac, con un punto Juan Carlos. Las 6 con 51 minutos, muy buenos días, me encanta saludarte en este viernes para que planees tu fin de semana, vemos las condiciones que tenemos en el momento en el centro de la ciudad de Guadalajara, 18 grados en el aeropuerto 14, continuando el cielo con escasa novosidad, ahorita te explico qué es lo que sucede, tenemos altas temperaturas durante la tarde, frías al amanecer, vientos fuertes y la caída de lluvia de ligera a moderada, alguna puede venir acompañada también de tormentas eléctricas y granizadas en el centro del país, un canal de baja presión que se extiende desde el noreste hacia el centro, en conjunto con la humedad del Golfo de México, trae estas posibilidades para los estados del centro, oriente y sur de la república, mientras tanto para el resto del país, una onda de calor continúa provocando altas temperaturas como las que se presentarán aquí en el estado de Jalisco, vemos en el centro del país 29 y 30 para la ciudad de México y Puebla, con mínimas de 15 y 16, lluvia debido a esta humedad que te explico a lo largo del día, Veracruz 33, Mérida 39 y una mínima de 26, que es lo que tenemos aquí en el estado de Jalisco, como te comento, continúan las altas temperaturas, sobre todo para la zona norte de Los Altos y Ciudad Guzmán, oscilando entre los 31 y los 32, con mínimas un poquito frescas entre los 14 y los 15, aquí en la ciudad de Guadalajara el día de hoy alcanzamos 33, pero ten en cuenta, para los próximos tres días, sábado, domingo y luna, estamos alcanzando 34 y hasta 36, para que recuerdes hidratarte muy bien, así como usar ropa fresca y cómoda durante la tarde, usar un buen bloqueo de aire solar, continuando los cielos despejados, mínimas de 15 y 16. ¿Hay más información? Continúa con nosotros y que tengas un excelente día. ¡Gracias!